Uno no quiere que lo jure, ni el otro, sí. ¿Pero qué? ¿Cuál es el pedo? Pues que allá le dijo al otro que sí, que no se va a ser curado. No, no, pero ¿cuál es el pedo? Tiene un... algo aplastante en el ombro de los pies. Sé por qué murió su madre. Y le dije que me daba igual. Cuando examiné su hígado, encontré tres aneurismas en la arteria. Ya, ya regresé. Es que se me estaba acabando la pila del puto controller. Vuelve. 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 No, no, quiero que me detengan, pero... A mi me. No. 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 Eso es lo que te hace. Algo que pudiera. Su madre siempre le llamaba a Rony. Sí. Sácalo, Nacho. Un pájaro que reboteaba. Decía que yo revoloteaba por la casa. Yendo siempre de un lugar a otro. Tenía un colibrí tatuado en su cuerpo. Y Colleen fue lo último que dijo. Ella le quería. Puede que le diera miedo decírselo. Fue la forma de recorrer. Y yo le hice. Y yo le hice. Un poco de salud. Y yo le hice. Y yo le hice. Y yo le hice. Y yo le hice. ¿No es muy raro lo que hemos llegado para apuntar una mujer platónica? Mucho, pero no merece. Es todo Nachito. Eso quiere decir que te vas a estar con nosotros. Muy bien, Nacho, muy bien. El que ya no ha jugado es el Jorjito, ¿verdad? Que anda bien malo, dice. ¿Y coronavirus o qué? Sí. No mames, ¿en serio? Que raro a los menores, a los niños, ¿no les da? Ah, que raro. Buena excepción. Ahora fue que me arreglaran unos dientes, trae unas caries, bájalo. Bueno, me picó una pinche diente enencia donde no me había puesto planestesia. Ajá. 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 Ah, hijo de su madre, hasta el pinche sicirisco se desarrubó. Demanda, demanda. Exceso de dolor. No manches. Hace un año o dos, trae ya dolor de muela, nunca me había dado nunca. Ah, que dolor tan. ¿Sabes cómo me lo controle toda la noche? Con hielos en la boca. Vamos pa' adentro. No, 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 no. Ahí wey, ahí wey, ahí wey. Espérate, primero guacharlos. Déjame. Déjame. Anda acá. Ay, espérate, el jammer va a estar por aquí. Aquí lo escucho. Está adentro. Ah, está adentro, si alcanzo. Espérame, abre la puerta de lado. Ahí está, ahí está. Coordenada de dos puntos de acceso cargada. Voy, 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 voy. Ah, me tronó el wey. ¿Cómo me tronó? No sé si es... Esto es por el... El jammer y el punto amarillo. Pues, ¿cuál jammer, wey? Ah, sí. No quiero andar con él. Computadora a la vista. Quedan 30 segundos. El mejor seguro es no dejar ningún cabo suelto. Tengo los datos. Criptopagos iniciados. Buena, buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Uy, se fue roto Pinche foco Es la culpa Es la culpa Es la culpa Vale Para que deleiten la pupila Vamos a ver Ya no te pega tu vieja Ay, güey, trae un equipo de putazo Ponsicratos Es Vicente Ay, güey, trae un equipo de putazo Ay, güey, trae un equipo de putazo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que quieras, que te gusta Quedarte Si quieres defender, defenderme Ok, vamos a quedarnos Méteme un like O bueno, allá de qué lado está bien Qué buen reventón Puro rock and roll Ay, andas con las canciones más modernas, ¿verdad? Mira el pinche me Aguadmón, ahí es muy Ahora sí, papá Está muy dispuesto Deja el condón Deja el condón Deja el condón Buena mujer, buena mujer ¡Uy! ¡Levántelo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ah! Sí, feo. El único que hizo algo fue el Moonlight. A mí espero que me den mil puntos por picarle el fundillo al Nacho. Fundillo penetrado. Mil puntos. No. Está mal. Sí, sí, sí. Hay que desviar la herida. Ya sácala Nacho, no jodas. No. 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 Dame un diagnóstico. Hay que hacer un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo. Una tomografía de tórax, abdomen, penes... Les ahorraré un poco de tiempo. Cinco años de estudios, análisis, informes. Toda mi odisea médica. Divertido. The Book Doctor. Un médico diferente. Hoy presentamos... Fijación. ¡A la izquierda! Voy abajo por el punto. ¡Puta madre! ¡Si no me reviven, ¡estoy muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¿Dónde? ¡No! ¡Adiós, boludo, chato! ¡Estoy llelando! ¡Ahora sí, no! ¡Puta, putas! ¡Escóndete, escóndete! ¡Puta, espéndete! ¡Uy, atrás! Está rodeado. ¡Puta, amá! ¡Puta, amá! ¡Ay, qué pena! ¡Está bien, está bien! ¡La primera! ¡Ahorita nos va a dar el contención! ¡Defender! ¡Uy, vamos a hacer caca! ¡Fuuh! ¡Puta, amá! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias a sus padres! ¡Acién, no estáis! ¡Es un problema de supervivencia para jóvenes a müasca! ¡Preferimos adultos jóvenes con potencial no expletado! ¿Cómo, cómo? Oh, le moviste el margen Déjate yo ahorita para mí aguanta Vamos a ir por ellos, Fuku nos quedamos Si ves, Moon, acá mero arriba a tu izquierda Está el triangulito, un engrane Y te va a decir, destreza, configuración, giro suave Y mero abajo dice, preferencia al apuntar Cálale Eso va a hacer que la mira se va a hacer más chaparrita Pero si no la habías movido, se me hace raro Ah Sí No, 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 no Ay, no Ay, creo que sí No No sé Tú, Nacho No, defendemos, ¿no? La rendemos Tira, bebé Bueno, ahorita te Sí, hay que defenderla Sí, creo que sí Esta es la que sí se Váyanse a la derecha Bien, deben impedir que el enemigo destruya el Firewall Acceda a nuestros servidores y hackee los datos de la computadora Sí El enemigo tiene la ubicación de los puntos de acceso y está en camino A trabajar Deja abierta esta puerta Perfecto Firewall derribado Descubrieron las coordenadas Aguas con las granadas, eh, Moon Se acerca el enemigo Es hora de pelear Aguas con las granadas Ahí no, Moon Ahí no No, no, no Pégate una pared No, Moon No Negativo, no Ahí están ya las granadas Rime, rime, rime No estén tan pegados, peñitas ¡Puta madre! Rime, rime, ahí al frente, espara Está en el puente, güey Buena, 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 buena Va por su lado Cierrame la puerta si puedes No puedo Ahí les va a salir al fondo, güey Vente, Nacho, no te acerques tanto Bien, no mames Mátalos, mátalos No, mames No, es que no lo tiré, güey Perdón Güey, me habían recogido dos veces Ya no aguanté Sí, güey La neta es que recogerte Está bien suavecito Qué mal jugué esta Localizaron la computadora No, yo pensé que había tirado al del fondo, güey Por eso me centré nada más en el segundo Te dije que te echabas para atrás, Nacho Ahí vas de pinche atascado a la puerta por el kill, cabrón Sí, sí, sí Pues échate para atrás, papi Sí, ya podía pasar de... Pfff, pinche madre 事 Lo que sabes Lo Lo Gracias. 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 Esa puerta. Gracias. Buscar. La puerta. Hay uno que nos dio la vuelta. Cuidado. Nacho. Está dentro de la puerta. En la puerta roja. uckingadamadre. Bien asked. Bien achito ahí No lo vi, pues se me escondió No, 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 es bien Ahí en los que la cagamos Fue Mega y yo Buena, buena amor No te creo Como no cayó No, ¿sabes qué pasó Mega? Dime Que lo estábamos esperando en la puerta roja Y ya le había dado tiempo De correr más hacia atrás Entonces nosotros entramos Volteamos a la puerta roja Y nos pega por el lado Por nuestra izquierda, digamos Nosotros lo estábamos esperando a la derecha Y ese güey entra a nuestra izquierda Ni pega Pero le tiramos los dos Corrió rápido, güey Corrió rápido La neta, corrió rápido Ni pega Lleva un bloqueador Está bien, está bien Venga, venga Yo me llevo el bloqueador Nada más un bloqueador Nada más un bloqueador Mira Moonlight Quítate el llamar Ponte un sensor Y lo vas a poner Y lo vas a poner En la puerta Que Nachito bloquee ¿Vale? Perfecto Ojalá no lo sé En las oficinas Si no, pues ahí improvisamos Nunca pensé que fuera Haber corrido tan rápido Aparte de que ando lento Hoy sí Baboso Sí Ni me digas ¡Buen! ¡Ey Moonlight! ¡Ey Moon! ¿Qué comiste? ¡Verga! Frita, cocida O en tártara Carne tártara ¡Cruda! Sushi Sushi de verga Jaja Eje Eje ¡Mega, eres impelao! Tu cabrón A ver si Eje ¡Mega Puta Madre! No, aquí hay que salir Por ellos a la verja No, no llama Los espera una tarea Dificil Deben proteger los puntos De acceso Vamos a salir eh, putazos Vente, vente, vente ¿Qué? Ay no seas mamón wey No mames, no mames Arriba del puente Nacho, chingao Yo no me alcanzaba, había bajado a 3 Ah No, matamos a uno wey Un, un, un 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 Que mal estamos jugando Quedan 30 segundos Mamá por el de arriba fue el que me Un, un Un, un Un Nunca me imaginé que se iba a nacer a su derecha, fíjate No Un 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 No, 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 no. 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 Esa te la dediqué. Una muerte súbita. ¿Qué ocurrió este puto? Puta, están todos aquí. No te creo. No, 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 no. Ahí va uno, Moonlight. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. ¿Qué más creer? Creo que no entendemos lo mismo por profesional. Contrato cancelado. A ver. No, no, no. Querer buscar culpables aquí ya No tiene caso Que mataron a mi mega de un C4 Cuando dices tantos ya había asomado las pinches jetas No, no No, no Ok Sale pues Está bien Mira, buena, defender Si, si, si C4 Ok Moon Llévate el El jammer Por si nos toca Oíse mono Es medio puñetas Oye ese güey que hace da el fundillo Pues detona los C4 fue muerto Pero no trae C4 Carajo 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 Ok Vamos pa' atrás Un light Quédate que aquí con este mega Porfa Yo me voy con Nacho Defiendan los puntos de acceso Protejan la computadora E impidan que el enemigo hackee la información Muy fácil Doble tiro ahí Moonlight Cerramos esto Hay mucho movimiento enemigo Concéntrense Ahí Perfecto Perfecto El enemigo ha descifrado el firewall La computadora está en riesgo Protéjanla como sea Está bien Ahí está Ahí está en la puerta Hay uno Fue a la escalera Bien Nacho Bien Nacho Vente Nacho Vamos a poner el otro Cambiamos de puerta 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 Cubre Camon Tienen sensor en la escalera Güeyes Buenas Me abrió la puerta Y me mató Puta madre Apoyen a Fuku Había uno con Fuku Nomás uno Pero si lo mataste ¿No? Sí pero O sea vamos tres contra dos Ahí está uno Está uno Es que el C4 Era del otro a la puerta Y ya Ya la cagué también ¿Dónde está? Están las escaleras Nomás Ahí está Se les va a asomar Tres Hay dos ceros Enemigo asesinado Buena A huevo Excelente Misión cumplida Pagos autorizados Esto recién empieza Ahí que cambiamos de puerta Nos salvó Bien Tienes que hacerme para atrás Y no me calculé No Estuvo bien ¿Cómo estuvo Nachito? ¿Te abrió la puerta? Poquito Y cuando iba Apenas la abrió El ángulo ya me Se arrimó La explosión Más hacia mí Y era doble C4 Es culeros No Es un muy buen equipo Está bien Qué bueno Qué bueno Que nos toquen equipos Chingones Pa' jugar Sí Eso sí Pa' quedar Después nos empezamos A A pendejar Como el Moonlight Ya se está poniendo Chingón El cabrón Ahí va Ahí va Mata No pues tú mata uno Que sea Tú escoge Tú mato Mansar a la derecha Están en Como por La cocina Más o menos Ya saben Qué hacer Desactiven el Firewall En un punto de acceso Revelen las coordenadas De la computadora Y háganme entrar Para hackearla Volten a la derecha No se vayas Hasta ya Moonlight Volten a la derecha Por fin Coordinadas de puntos De acceso del Firewall Cargadas en sus dispositivos Eso es recular Firewall neutralizado Ubicación de computadora Adquirida Adelante Sí Ya Deber baja Yo escuché Alguien aquí Wey Abajo O aquí Al lado Sí, sí, sí Pensar abajo Si la juegan bien Están estar abajo ¿Lo viste? Vale Sí, sí, sí Lo vi a tu derecho Ahí están abajo No, está bien Computadora a la vista Espero órdenes Ok Este Bueno Voy a bajar Por aquel lado Por aquí Sí No hay más No puedo acceder A la computadora Si no destruyen Ese inhibidor ¡Ven de Moonlight! ¡Aso! ¡Mate el culito! Espérate porque estoy rojito Bueno, bueno, aquí te tengo Doble tiro No Ah, que pendejo me vi No, no, dispárenle porque si no estoy P*** F*** Corren de ahí, corren, 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 corren Ahí están todos, ahí están todos, veo tres Váyanse por el lado donde va Moonlight Porque tiene más chance Hizo doble down Moonlight hizo doble down Voy, voy, voy Quedan tres Ahí va arriba, ahí va, entran, entran Ya lo veo, ya lo veo No mames Ya, ya lo bajó Moonlight Falta uno Espérame Moonlight Aguanta, aguanta, aguanta Ahora sí No Espérate, vente, Moonlight Está a su derecha Debe estar arriba me parece porque lo escuché O sea, está lejos de ustedes Pero el jugador ¿Al el jammer o? Sí, el jugador Tienen que ir al jammer porque lo pusieron abajo O sea, su espaldota Sí, regresenme Pues yo estoy dentro Ey, regresenme, Moonlight para atrás Ok Dale, 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 dale Vente y busquen el jammer ahí En Donde está bajo la computadora Ok Un minuto veinte Sí, 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 hay tiempo, hay tiempo Tiene que estar, tiene que estar ¿Ya? No ¿No? Espérate, espérate A lo mejor en una de esas sí Sí, acá está, acá está Está de este lado, güey Ya, uno para arriba Vete para arriba, Moon Acá está Ya, vámonos Ya está abierto Vengan a la computadora, no hay nadie Sí, pero yo Vámonos Vámonos Puta Sí, anda todo pendejo, güey Muéstrame lo que puede ¿Dónde está? ¿Dónde está? A tu derecha Hasta el fondo Hasta el fondo Y ya se escondió Vengo bien Pero la compu está, si la compu está libre Pues ya hazla, güey Quedan treinta segundos Dime por dónde Cuídame la espalda nomás Sí Si vienen por la espalda Dime rápido, eh Ya te estoy bien cubriendo la espalda No te creo, güey No seas mamón, güey Una puta bala ¿A eso llaman trabajo en equipo? Contrato cancelado Todo bien, amiguita No pasa nada No, peche madre Ah, no, no Le hicieron bien Le hicieron bien Nos quedamos a nada de ganar Aquel que se lució fue el Moonlight Felicidades Moonlight Muy bien Muy bien Muy bien Moonlight Muy bien Moonlight Bien, bien, bien No, eso bien Tú hiciste muy bien tu trabajo Sí, es que él estaba buscando todavía el Yammer Ahí sí te faltó un poquito de paciencia 5, 2, 6, 2 Ah, sí Puede ser Sí, la jugada Con el Yammer te hicimos dónde Ajá Sí, 6, 2, 6 No, no, claro que no Claro que no Lo que pasa es que se ve que es un equipo muy coordinado O sea, que juegan diario Me encantaría Estoy ansioso que estén en el país Pero obviamente estás ocupando viendo videos Encontrable En el cambio El Yammer ¿Quién lo trajo? Sí Sí, para allá Atrás de ti, para atrás Atrás Moonlight, atrás Nos espera una tarea difícil Deben proteger los puntos de acceso al Fire Es la perra culera Esa es la que no se puede defender Sí O no y Sí ¿Sabes qué me guiña? Vamos por ellos Vamos por ellos Vente, vente Va Por el lado que quieras Pero vamos Va Sí, porque no vamos a poder defender esto Vamos aquí Encontraron la computadora Vienen, vienen, vienen Por este lado, güey Está bien La tienen que hackear Dale, dale, Nacho No, Nacho No te pongas a arranque Ya entraron, ya entraron, ya entraron Ahí están abajo No No, no han roto el Yammer Ahí uno, arriba y abajo Arriba y abajo, papi Buena, buena, buena Enemigo asesinado Quedan tres Voy Voy, 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 voy Arriba, ven, 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 ven Otra vez Aliado asesinado ¿Dónde están? No, son un chingo Aliado asesinado Quedan dos Defiendan la compu Nada más Bien, mule Échate pa' atrás, mega Sí, está bien Échate pa' atrás Voy, 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 voy ¿Dónde está? Nace una leyenda Ah, eran dos Ah Maldita sea Tenían una misión Una Contrato cancelado Te me aceleraste Ahí, Nachito Ah Se mataron Como puertas Luego mi granada No salió No, es que era mejor Que te echaras pa' atrás Güey Yo ya la había librado No, pues Cuando me paré Ya me estaba No me dio Ni de tiempo De moverme O sea Yo ya había bajado Al primero Y ya me podía Echar pa' atrás Güey Una retromadrizante Se van a dejar venir Estos no se van El azul Y el emicaba Que si quiere Una privada Sí, sí ¿Por qué no? Uy, me lo dijo A las 7 Güey Ha pasado Ni cuenta me di Güey Puta madre Ah, está bien Me guiña Déjame ver Estamos jugando Basura Ah 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 Ahora sí Hijo de su PINCHE MADRE Ah 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 Se van a venir Se van a venir Se van a venir Puta la computadora Sieg En el puente, en el... ¡Ah, hijo de perra! ¡Está aquí escondido! ¡Pinche motherfucker! ¡Buena, buena, buena! Ok, hay un chingo de minas en la laptop... ¡Hay uno ahí ya! ¡Luego, luego, Moonlight! Este... ¡Fuku! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Acá atrás, atrás, atrás! ¡Júntate con Fuku, Moonlight! ¡Atrás de ti, Fuku! ¡Aguas, Fuku! ¡Está uno abajo en los rieles! ¡Ahí, ahí! ¡Cargadita a tu derecha, ahí! En la esquina Este, y cuida atrás... ¡Ahí viene el otro, ahí viene el otro, wey! ¡Ahí viene el otro! Sí, sí, ese weyá... Creo que no entendemos lo mismo por profesional ¡Ay, ese pendejo! ¡Contrato cancelado! ¡Hijo de su puta madre! ¡Escondido como pinche garrapata! ¡Justapata! Cálmate, cálmate... ...Sin emoción... ...Vamos a... ...Vamos a tratar de... ...Ser nosotros Ahora vamos a cambiar el pinche chip ¿El qué güey? El chip Claro, claro, claro Estamos bien Estamos bien, estamos bien Esto es una partida a la vez Una partida a la vez ¿Qué parte de una partida a la vez? ¿Tú entiendes? Una partida a la vez Vamos a ganar esto No es cierto No es cierto No te preocupes No pasa nada ¿Qué vas a perder? ¿Se te va a caer un huevo? No pasa nada Es un pinche juego Una partida a la vez Vamos Vamos Está comiendo verga Verga Ok Van a bajar por el medio Vamos rápido Sí, man Órdenes del día Defender los puntos de acceso del Firewall Y la información de esa Oh, no Izquierda Izquierda o centro Ahí van Ahí van ya Fuku Cruzó uno Cruzó otro Te dije Te dije Aliado asesinado Quedan tres Enemigo asesinado Quedan dos Vígalo, revígalo Fuku Ahí Aliado asesinado Quedan dos Traigo al pinche negro No seas mamón Espérate Aguanta, Fuku Tengo que dar la vuelta No, pues ¿Cómo te voy a aguantar, güey? Eh, ahí va Ahí va Ahí va Fuku Fuku Adentro del contenedor Fuku Fuku Ah, su puta madre Esto es sufrir como una madre Bien, bien, bien Bien Lo bueno que dejé un sensor A lo pendejo Y volteé Lo guache Bien, cabrones No quieres sentirte culpable Por estar tan lejos de mí Solo quieres saber Que estoy bien Así que te digo Que estoy bien Y el Nacho me dice Espera, me voy a dar la vuelta No, mamón Estoy a la mitad del pinche mapa No seas culero Es que lo vi Y cuando estaba yo El contenedor a la izquierda Y no lo No sabía en serio Donde estaba Y dije Pues es que tengo que darle la vuelta Ah, está bien, Nacho Está bien, está bien Órale, Moonlight, pilas Mira, Moonlight Moonlight ¿Me permites un comentario? Oto La velocidad es para los que tienen muy buen nivel de juego O sea, es la habilidad más ofensiva que hay No No Tienes todavía ese nivel No necesitas como el En la prueba de balas Te lo recomiendo ¿Vamos a ir por aquí Por abajo O qué pedo? No, no, no No, tradicional No, porque la de abajo Luego nos pasa Que nos agarran a la derecha Métete, Nacho No, métete No, Nacho No No, no No, no Te das a la mamá Dale Cuidado Los comentarios son constructivos ¿Eh, Moon? Nada Sí, 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 sí Yo no traigo la velocidad Dale Mira, te voy a decir como pero Cuando estoy sobrio jugando bien Me pongo velocidad con puntería Cuando ya estoy pedo Me pongo doble chaleco Y van a estar abajo No, así están abajo Les dio la misma chingada posición No, ahí no No, la de atrás Sí, ya, ya, ya Vénganse Vénganse Vamos a tratar de agarrar Estos putos Sí, 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 sí No, están sedientes Anda acá Se han de haber metido Al pinche guarda Déjame nomás A ver, vente de mega Deja nada más Miro aquí abajito Que no alcanza el jammer Pero No, está bien Va a verme un like Ven Uy, puerta abierta aquí Una pinche mamada Ahí tienen Espérense, espérense No crucen, no crucen No te muevas Ahí Moonlight Espérame Ahí está el jammer Ya lo chingué Ya lo vi Allá está al fondo Cuidado Nacho Está al fondo Sí, al fondo En el pasillo Ahí sí lo agarramos Entre los dos Quítate, quítate Qué pasó, qué pasó Ahí joder ¿Dónde está Moonlight? Usa las cámaras Del cuarto hasta el fondo Mira Nacho Lo voy a tumbar Nacho Mira No Espérame Tengo una idea Dale Fuku Sí Dale Fuku Yo te revivo Yo lo tiro Yo lo tiro Dale, dale Tengo otro acá No Mega No Mega Ven Mega ven No, no, traigo Nacho ven No, no Vengan Hay uno acá Mira, está solo Vamos a hacerle presión ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a hacerle presión Está acá Está acá Este Está ahí No, son dos Son dos Son dos Son dos Ok Atrás, atrás Venga No No Es que me dice Ahí van todos Y yo pues Me regrese Pues acabábamos De atacar Por la derecha Carnal Triste Contrato Cancelado Sí Yo instintivamente Hice lo mismo Que Fuku O sea Me regrese Pues sí Pues nos Estamos disparando En ese lado Nos echamos Para atrás Y nos dices Ahí van todos Pues entendemos Que van por nuestra derecha Hasta aventamos Granadas Y todo Una Sí Dos Uno, sí Y es que Y es que Las pinches Posiciones Defensas Nos están También Bueno Ok Moonlight Ah, estás bien Ahí estás Ahí estás Ahí estás No, ya Marcel Que nos Ok Hijo de Su Muta Madre Y fíjate Mega Es que No puede ser Porque yo Nomás Vio uno Tú me dijiste Que viste Dos del lado Derecho Y nos salieron Dos del lado Izquierdo No, no, no Le digo A Mega Sí, sí Donde te dije Ahí hay uno Solo No, no va a ser uno Salieron los tres De atrás Donde estaba yo ¿Seguro? Oh Sí Maté dos De un granado Y el negro Fue el que me Le grabé un balazo En la cabeza Algo un balazo En el pecho Y mataba A los tres De un granado Dale, está bien No, pasa No, es muy difícil Es muy difícil Es una reacción De Puta Menos de un segundo Está bien Déjame ver Mi transmisión Porque yo juro Que ha habido No, no Yo estoy Casi seguro Que Ok Nos quedamos Mira, Mega Porque siempre es Nacho ¿Verdad? Sí Mega Dímelo Espera, la puerta De donde estoy detrás De mí al fondo Y pon A cuatro Acá no No, no, no ¿Dónde? 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 En aquella Cubre aquella Muy fácil Puta Bueno, ándale Pues déjame Te voy a hacer caso Pero es que Un poco más arribita No, lo puse Ahí en la jardinera Me suero Es que esta no se la van a esperar Aguas Moon Quítate porque ya van a entrar Moonlight Vete con Mega 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 Aquí estoy ya Solito El enemigo ha descifrado el Firewall La computadora está en riesgo Protéjanla como sea Espérate Moon Ahí estamos Ahí estamos protegidos Con un sensor Vente porque si te Yo veo engranadas ahí Déjalos mejor Déjalos Déjalos ¡Madre! Déjalos Moon Ni le pegaste Vete a poner tu pinche C4 A otro lado No Vamos Vete para atrás Ponlo ahí Métete Métete Es que no eran ahí Donde se pone En el sillón arriba Ni le diste No entró No entró El marica Uy le di Está una bala Chíngalo Chíngalo Eso Ay no mames Vienen todos Vienen todos 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 ahí Nacho Qué pinche suerte Con esa granada Hijo de la mierda Que bueno En las coordenadas De la computadora No, 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 ni hablar La están haciendo muy bien No, 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 eso viene Así la sentiste, mega Si le hiciste impacto, Joey Que hiciste impacto Era lógico que quería salir a cazarlo ahí ¿Está bien? Vamos a hacerle presión ¿Dónde? Pues fragmentación Ninja, antibombas Y humo Del cuarto hasta el fondo Mira, mira, guarda Mira, no ¿Ves otro acá? No me da, no me da a ver Acá, acá A ver si sus síntomas regresan Está ahí ¿Sabes con qué? Me confundí con la puerta ¿Cómo? Sí, cuando pensé que eran de Está bien, amiga No pasa nada Cuidado, cariño Mamá sigue recuperándose ¿Cómo onda, Chito? Estas son las tuyas Vamos por ellos Vámonos por ellos Neutralizan el Firewall En un punto de acceso Ah, ya nos están invitando A ver, déjame ver Si es este, güey Hola, Aris Es un verdadero norte Y están con confianza, güey Puede que se hayan quedado Ahí, güey Le hemos estado mandando Mensajes estos Ya para que se acabe Este pinche calvario Pero lo bueno Es que no nos fuimos, güey Y que eso me caga, güey Que nomás estamos perdiendo Y ya la sacan Allá está, allá está Oh, mon Cuando me hagan eso Tienes que rimar Disparar Es un cheque para atrás Ay, no Porque se atravesó el mon, güey Le di a mon Sí, me refiero a Moonlight Yo sí, ahí está la repetición Bueno, chicos Vámonos Vámonos No, no necesito hacer nada Tú necesitas escucharme El contenedor No, salió un contenedor Ahí te la aventé Y se la pegué al pinche Moon No, está bien Agarro la de Manuel O la de Terry O es lo mismo Es lo mismo Aquí estoy, concha culiao Concha tumare Con culiao ¿Qué te va? Pásame, amigo Oye, invítalo tuyo Lo invité yo Pero no quieren venir Ahí van, ahí van ¿Qué paliza nos están dando ahorita Unos pinches putos? Entonces van a seguir Vamos a seguir perdiendo Ah, mucha confianza Mucha confianza Mucha arrogancia Ahí, eh Bueno, bueno Va, va, va Todo bien, Terry Todo bien Aquí, mira Batallando con el pinche Fuku Que es un hijo de la chingada Ay, güey Ya llegó, ya llegó Espérate No hay que hablar de él Oye No crean No crean ¿Qué pasa, Fuku? Oye, Emi Que ya también eres aguapuerca, cabrón El Emi El Emi, sí, ¿no? Y no sabía yo Está por ahí, está por ahí No Pues ya mejor hagan un pinche equipo de fútbol, cabrones Ya son un chingo, ¿verdad? Ya son un verguer ¿Qué tal, qué tal? Estaba en otro audio Perdón, muchachos Bien, bien Bueno ¿Lo escuchas, Manuel? A Manuel no lo escucho Ah, no te pierdes de nada Ah, qué bueno Oye, Emi ¿Qué pasó? Que ya eres aguapuerca también Sí, huevón Sí, pero encubierto Es encubierto, bro Mío, no 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 se va a declarar No se va a declarar Sí, huevón Soy el arma secreta, dicen ahí Qué vergüenza A mí Si te hacía falta algún chiquero Donde esconderte Nos hubieras avisado, cabrón No mames Sí, eso es cierto, hermano Eso es cierto ¿Cómo te vas a ir a recular En las pinches faldas De estos cabrones? Ah, mentira, hermano Es mentira Es mentira Una joda No, te felicito No, pero es mentira Es mentira No estoy con ellos Yo juego con ellos Porque son mis amigos nomás Por eso juego seguido con ellos Pero no Nosotros no somos tus amigos Entonces Porque no juegas con nosotros Yo juego siempre Con ustedes No jugaba nunca ¿Ves? Pues no Y te ríes de mi equipo anterior Por eso juego con Terry Y te ríes de los Deathstalkers Ah, cierto Viejas amistades Viejas amistades Exacto Ah, qué bueno Qué bueno Viejas pingas Entonces, ¿qué? ¿Cuántos mapas? ¿De cómo nos toca? ¿O cómo? No, Nacho Tiene que estar en el audio De grupo de usted ¿O no? Eh Nachito Es que todo el mundo Mándenle la Entonces la señal Ninguno Es que venimos De que nos vamos a dar una culeada No queremos hablar Ahí está el Nacho Lo normal No queremos hablar Les avisamos Que si se van a querer divertir Están con el equipo No indicado Ahorita venimos Medios caídos Estamos jugando basura Pero bueno Haremos Bueno, pero acá está Emi Emi es un manco Así que no pasa nada No pasa nada Se equilibró ahí Le doy el lugar De capitán Al más anciano De este equipo Que es Megalente ¿Cómo sabías? Gada madre Obvio, güey Bueno Apenas tengo Mis 43 años Güey Pero de no coger También Yo les mando La batiseñal ¿Ok? Apúntenle bien Apúntenle bien Por favor Ok Les deseo suerte A Johnny Dale hermano O les traemos A Johnny Las arte Para que haga la cuenta Porque este rojo De rojo De bien Al toque Al toque Dale Suerte cabrones Dale 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 Si nos picamos Pues le damos Dale 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 Puedo ver.